Mirá, mirá, así, recién despertadito, recién maniadito con los pelitos parados, les cuento mi diablo, mi diablo, que volvemos a las canchas, guacho, ¿no? Mañana es la fiesta patronal de Pilar, los espero a todos ahí, vamos a romper, va a haber unos padres invitados, no puedo decir nada más, pero ya tú, Chávez.